En esta lección de ajedrez te traemos una historia triste, una partida con una anécdota simpática de esta partida maravillosa donde Marshall castiga la osadía de Duzko Timirsky. Disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur. Y en esta lección de ajedrez te traemos una historia triste, una partida entre Frank Marshall contra Fyodor Duzko Timirsky jugada en Carlsbad en 1911. Y esta partida tiene una anécdota simpática e interesante que Marshall cuenta en su libro Mis 50 años de ajedrez. Pero la historia también es rescatada en el libro The Chess Players Bedside Book editado por Raymond Edwards y Raymond King de 1935. Donde saben, va la historia de ajedrez, es un libro muy entretenido, muy interesante, está solo en inglés, no puede conseguir el link para ponérselo a ustedes para que puedan eventualmente comprarlo y bueno, disfrutar de este libro. Pero como les decía, esta partida ocurrió entre Frank Marshall, campeón americano, gran jugador, de los primeros grandes maestros de la historia, aun cuando se alegra a Maestro tres años después, en el torneo San Petersburgo donde nacieron los primeros cinco grandes maestros de la historia. Y aquí está jugando con Duzko Timirsky, usted lo ve ahí en la foto pues. Y el tema que se enfrenta en la última ronda, y Duzko Timirsky venía jugando súper bien. De hecho le ganó a Lásquez, le ganó a Rubinstein, que fue uno que ganó el torneo. Así que venía embalado, venía con harta preparación, con ganas de ganarle a Marshall, y Marshall, como sabía de la fuerza de Duzko Timirsky, jugó más cauto. Y en la partida ocurre una anécdota donde la excitación de Duzko Timirsky se refleja al máximo y la calma de Marshall deja con los pelos crespos a Duzko Timirsky. En esta partida donde Marshall partió jugando D4, y el negro juega D5, C4, E6. Esta es la partida de la última ronda de aquel famoso torneo. Caballo F3, y aquí estamos echando en el gambito de dama rehusado, D30, y ahora el negro tiene varias opciones. En la partida Duzko Timirsky jugó D por C4. Después de caballo F3, las opciones para el negro pueden venir desde caballo F6, alfil E7, desarrollo del flanco rey para enrocarse rapidito, incluso un alfil B4 para dar un Jacqueline. De hecho, por ejemplo, si caballo F6 se puede jugar, entre otras cosas, G3, también se podría jugar aquí caballo C3, alfil B4, pum, jaque, alfil D2, alfil E7, alfil G2. Y una partida muy pareja que libera esta línea del gambito de dama rehusado. Después de caballo F3 también el negro podría jugar un alfil E7, G3, caballo F6 apurando el desarrollo del flanco rey para enrocarse rapidito, alfil G2, enroque, enroque, C6. Y en un esquema más de la apertura catalana, la línea cerrada, E06, las blancas tienen una mini ventaja de apertura, pero el negro tiene un juego digno. Así que el negro tenía opciones en la posición después de caballo F3, pero Duzko Timirsky prefirió tomar en C4, peón por peón. Y ahora Marshall desarrolla E3. Lo más sólido abre el juego de su alfil de casilla blanca que va a ir por el peón de C4. Y aquí el negro tiene opciones, caballo F6, C5, A6. Lo que más recomienda el módulo es caballo a F6. En la partida, Duzko Timirsky jugó A6, con la idea de ir con B5, sacar el alfil de casilla blanca vía B7. En realidad después de E3, caballo F6 servía, alfil por peón, ahora A6, enroque, C5, D por C5, dama por dama, torre por dama, alfil por peón. Y el blanco una pequeña ventaja de apertura, pero es parte de la línea. Y el negro tiene un juego tranquilo, se está enrocando rapidito y hay harto juego todavía. Harto paño de cortar, compadre. Pero bueno, después de E3, Duzko Timirsky juega A6. Y aquí Marshall, pensando en cómo venía jugando Duzko Timirsky y lo preparado que venía, venía muy bien coachado, juega caballo E5, saliéndose los caminos conocidos. En realidad después de A6, parece más natural jugar un alfil por peón o jugar un A4 eventualmente. Quizás alfil por peón era la movida que más estaba en voz en esa época. Es el alfil C4, C5, enroque caballo F6, B3, para sacar alfil de casilla negra el blanco, juega B2. Caballo BD7, alfil B2, alfil E7 y después de caballo BD2, el blanco una mínima ventaja de apertura. El negro, buen juego, no está mal. Pero Marshall, astuto. Después de A6, juega caballo E5, mete el caballo al centro y va a molestar al caballo en C6 o al caballo en D7 o alfil en D7. Entonces molesta un poco la salida de las piezas negras de manera más natural. Y aquí Duzko Timirsky tenía opciones. Podría jugar a C5, que parece lo más natural, o caballo F6, que el módulo la da de fuerza equivalente. En la partida, el maestro Duzko Timirsky juega caballo D7, con la idea de preguntarle al caballo D5 qué quiere hacer y resolver rapidito. En realidad, después de caballo E5, C5 era interesante. Si peón por peón, dama por dama, rey por dama, alfil por peón, caballo por peón y después de caballo F6, una partida muy pareja. La otra opción, después de caballo E5, era jugar caballo F6. De nuevo, alfil por peón, seguimos con la idea de C5, alfil E2, dama C7, caballo D2, caballo B a D7, caballo de D a F3. Y una partida muy interesante, chances equilibradas. Pero después de caballo E5, Duzko Timirsky dice que hay que resolver el problema del caballo en E5, juega caballo D7. Y aquí marcha y juega caballo por caballo. Queda un poquito dudosa porque le facilita la pega a las negras. En realidad, después de caballo D7, parecía mejor comerse el peón de C4. Y si caballo de G a F6, alfil E2, apurando el enroque del flanco rey, C5, A4, peón por peón, enroque corto, gambiteando el blanco, caballo B6 buscando cambiar, caballo E5, alfil E7, A5 echando al caballito de B6, caballo B a D5, dama por peón y el blanco una mínima ventaja apertura. Pero después de caballo E7 de las negras, Marshall cambia en D7, que es un poquito dudosa. Como dijimos, caballo por peón era algo mejor. Alfil por caballo juega Duzko Timirsky y ahora Marshall toma el peón de C4. Pero el negro aquí está tranquilo. El negro con las piezas del flanco rey sin desarrollo, en cambio Marshall con las piezas del flanco Bama sin desarrollo. Y ahora Duzko Timirsky dice, bueno, ganemos una diagonal principal y juega alfil C6. Interesante, agarra esta diagonal principal. Pero después de alfil por peón de Marshall, era interesante C5. Poniendo tensión en el centro, compadre. Cambiar o pasar. D5, caballo F6, D por, F por, caballo D2, dama C7 y el negro sin problema. Piezas más desarrolladas o piezas un poquito más activas. Se viene B5, cuidado. Leve ventaja negra. Pero en la partida después de alfil por peón, Duzko Timirsky prefiere ganarse en la gran diagonal. Y eso facilita un poco el fuego a Marshall que desenroca. Deja el rey en resguardo. Y ahora el negro juega alfil D6. Pum, mirando al peón de H2 y quizá empezando a alucinar y a ver fantasmitas favorables para el negro. Después de enroque corto, dama H4 directo, más compadre. Siempre una dama hace que enroque da susto, ¿no? Dama E2, enroque largo. Y después de caballo de 2, caballo F6, F4, alfil E7, caballo F3, tocando la damita de H4, dama H5. Y una partida con el blanco, una mínima ventaja apertura. Pero una partida muy jugable y con mucho que hacer todavía. Pero en la partida después de enroque corto, Duzko Timirsky va con alfil de 6. Y Marshall dice, bueno, me desarrollo en el flanco dama ahora, caballos 3. No pesca la amenaza de Duzko Timirsky que puede pasar la dama, amenaza alfil por peón, dama por peón en H2, no lo pesca. Y Duzko Timirsky sigue con su idea, pues. Empieza a fantasear, dama H4. Pum, y mira al peoncito H2, pues compadre. Le pega al peón junto con el alfil, amenaza por peón, mate. Después de caballo C3, caballo F6 parecía más interesante. F3, y si B5, alfil B3, algún otro macho podría jugar al alfil A2, pero ya es un tema de gusto, ¿no? B4, avanzando el peón, ganando espacio, alfil A4, interesan. Alfil D7, alfil por, dama por, caballo A4. Y una partida muy pareja, enero, sin problemas. Pero el tema que después de caballo C3, Duzko Timirsky va por Tuti. Dama H4, amenaza mate en H2, así de simple. Y Marshall empieza a cachar que Duzko Timirsky está medio excitado en el juego, ¿no? O sea, está sobregirado, muy emocionado. F4, parando la amenaza y bloqueando la acción del alfil D6 sobre el peón de H2. Pero F4 es un poquito dudosa. Después de dama H4, simplemente G3 era buena. Pum, pum, le pega a dama. Y ahora tengo estos dos peoncitos parando la acción del alfil sobre H2, por compadre. Le resté fuerza al alfil D6. Y si dama H3, amenazando mate en G2 ahora. Oye, terrible este Duzko Timirsky. E4 y los peones centrales en blanco, tranquila en John Wayne. Caballo F6, dama E2. E5, D5, anulamos al alfil de casilla blanca. Alfil C5, cuidado, ¿ah? Está amenazando caballo G4 porque el peón estaría clavado. Pero aquí Marshall no se hace problema. Rey H1 y tiene defensa. Tranquila en John Wayne. Y mínima ventaja para las blancas. Pero después de dama H4, Marshall se pone un poquito nervioso. Y le juega F4, que es un poquito dudosa en verdad. Si al final del día somos todos mortales, pues compadre. A todos nos dan miedo las mismas cosas. Lo que pasa es que uno la esconde más que otro nomás. Y ahora, Duzko Timirsky dice, tengo al alfil mirando sobre el flanco rey. Tengo la dama en H4. Pasemos el caballo. Caballo F6, lo saca para meterlo en G4. Y Marshall, bueno, dice aquí no pasa nada. Está una leve ventaja del negro. Después de F4 de Marshall, parece interesante en roque largo de las negras. Con la idea de si alfil D2, caballo F6, dama E2, G5, abriendo líneas compadre. G3, dama H3, peón por peón, tocando al caballo de F6. Caballo E4, caballo por alfil por caballo. Los alfiles negros en general es importante. Torre por peón. Y después de alfil por peón. Torre F6, dama H4, alfil por peón. Pum, Jacqueline, Rey B8. Y una partida de combo y combo. Y una partida muy equilibrada. Interesante, ¿no? Pero bueno, el tema que después de F4, Dusko Timirsky estaba muy optimista. Juega caballo F6. Y aquí Marshall juega alfil D2. Después de caballo F6, quizá había que recular, defender la casilla G4 con alfil E2. El tema que venía en roque largo. Alfil F3. Pum, estamos pegando alfil D6. Alfil por alfil. Torre por alfil. Y después de dama H5, dama C2. Alfil B4. Y el negro una pequeña ventaja apertura. Así que ojo, después de caballo F6, la movida de Marshall alfil D2 no es la mejor. El tema que Dusko Timirsky estaba sobrevalorando mucho su posición. Y ahora juega caballo G4. El negro alucinando con su ataque. Le está pegando al peón de H2. En realidad, después de alfil D2 de Marshall, G5 era interesante. Pum. Amenazando peón por peón y abriendo la columna G. E4. Peón por peón. Dama F3. Enroque largo. Alfil por peón. Se vienen los cambios. Caballo por peón. Caballo por caballo. Dama por alfil. Dama por. Alfil por. Torre por. Torre por peón. Y el negro mejora. Interesante. Y si B3. Torre por caballo. Torre por peón. Y el negro con mejor juego. Peoncito de ventaja. Y más activo. Pero cuál fue el tema acá. El tema que después de alfil D2, Dusko Timirsky estaba muy confiado en su posición. Juega caballo G4. Amenaza dama por peón mate. Y aquí Marcha juega sencilla. Y dice, bueno, H3. Pues le pegó el caballo. Y ahora Dusko Timirsky juega la sobrevalorada. La aparentemente fuerte dama G3. H3 amenaza mate en G2. Porque el alfil está pegando el peón de G2 con la dama. Y también amenaza la metida de la dama. Aquí H2. Mate. Doble mate. Después de hacer dama G3. Dusko Timirsky se para raudo. Se va a la otra sala donde estaban reunidos los demás jugadores. Y en su inglés bien rústico. Dice, pobre Marchal. Está muerto. Y todos los jugadores le pusieron atención. Y se fueron a la sala donde estaba jugando Marchal contra Dusko Timirsky. Y cuando llegaron, lo que menos vieron fue un Marchal preocupado. Marchal estaba tranquilo. Mirando la posición. Es cierto que había una doble amenaza mate. Pero eso nos inmutó a Marchal. Que simplemente hizo dama por caballo. Cuando esta movía, Dusko Timirsky agarra las piezas del tablero. Mira a Marchal y grita. ¡Oh no! ¡Marchal no está muerto! ¡Yo estoy muerto! Y así fue esta triste historia de Dusko Timirsky. Donde Marchal castigó de manera brutal el excesivo entusiasmo y sobrevaluación de su ataque. ¿Qué me dice? Le bajó lo humo de un solo chachazo. Ese dama G4 para la historia. Y esta anécdota simpática. Como tanta la G3. Para que usted la disfrute en esta partida maravillosa del torneo de Cardsvans. ¿Le gustó la partida? Si le gustó, deje su comentario. Deje su live. Le dice el video. Compártelo con su amigo G3. Enséñelo a su alumno. ¿Qué opinas de su clase academia? Suscríbase al canal de YouTube. Invite a su amigo a suscribirse a YouTube. Para que seamos 100.000, 500.000 y 1.000.000 de suscriptores. Y si puede apoyarnos en PayPal. Fantástico. Porque así podemos estar más tiempo y con la G3. Para que usted aprenda más. Hc. Mejor y mejor en sus juegos. Y nos estamos viendo en Reacción de la G3. Que esté bien. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!